Ha pasado algo. Ha sucedido una tragedia. Espero que me perdonéis por lo que acabo de hacer. He reservado el FC25. La edición deluxe o ultimate o no sé cómo se llama. Una cosa buena y otra mala. La buena. Vamos a tener acceso una semana antes al FC25. La mala. Soy pobre, por favor. Mánden un poquito de arroz. No hace falta ni que sea con tomate. Aquí no mando con lujos. Juré, hiper juré que no reservaría. Le metí hate a FC25. Reservamos, banda. Caí en la tentación. El 19 por la noche tendremos ya acceso. 20 yo creo que traeré el primer vídeo. Así que dadme ideas del primer vídeo. Empezamos directamente con un reconstruyendo. Con una carrera. Echando unos partiditos de chill. Probando todos los modos de juego. Ponedmelo abajo en comentarios. Por cierto, próximamente más variedad en el canal. Vamos a dejar de ser un canal solo de FC25. Se van a abrir más juegos. Si no te gusta, ahí tienes la puerta, crack. Así que ya estás apoyando, dejando tu like, suscribiéndote y ya está. Paso de mendicidades. Vengo chill, vengo relax. Porque me he tomado unos días pensando mucho en el último episodio. Me fui muy enfadado. No parábamos de darle al palo. Éramos malísimos. Sentía como que no había química entre Galinga y yo. Pero afortunadamente hoy vengo en son de paz. Después de haber llamado a 17 chamanes que me han quitado personalmente todas las mufas que llevaba. En este episodio se viene el bien. Chill, relax, trabajo, pico pala, tercera división. Nos ponemos el mono de obrero a picar y a picar y a picar y a ser el mejor jugador posible. Sabíamos que este reto no iba a ser fácil. Y no me voy a dar por vencido. A este equipo lo tengo que llevar a la Premier. Di mi palabra. ¿Cuándo os he fallado yo? Jamás. Estamos con 84 de media y se viene contra el Birmingham. El bien, el bien, el bien, el bien, el bien. Soy un mensajero del bien. Hagamos el bien. Árbitro, no voy a protestar. Lo que tú consideres oportuno, árbitro. Amarilla, vale, está perfecto. Si somos jugador listo, vamos a intentar sacarle la segunda amarilla a ese desafortunado jugador que me ha pegado una pat... Bueno, me ha pegado no. Ha sido algo involuntario. No me ha pegado. Viva el bien. Dios, tengo la misión de convertirme en tu pastor y de hacerlo a través del fútbol como Ricardo Caca. Podemos tener una buena oportunidad en esta, ¿eh? Bueno. Bien. Ah, me acuerdo de este chavalín. Sí, me estoy acordando mucho de este pibe. Creo que no me pasaba mucho la pelota. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Se le ve re bueno. Primer milagro de la tarde. Y acabamos de empezar. Buen robo. Estoy aquí. Estoy aquí. Si me veis, sería genial. Bueno, no me habéis visto muy bien. Buen robo. Increíble. ¡Me la pela! Señor, perdóname por intentar hacer tremendas diabluras. Se la quería pasar por arriba al portero de poco pelo. Es un error gravísimo, sí. Pero tú imagínate que nos llega a salir esto. Yo juego para la gente que sabe de fútbol. Que le gusta el espectáculo. ¿Quién viene? Toma. Buenísimo. Me meto por aquí. Vale. ¡Uh! A la primera. Puntúe en esta giradita del 1 al 10. Sanderson. Pégate una vuelta, crack, como que me la acabo de pegar yo. Y toma golito por Toralopecico. Voy a pedir cambio. Es mi nueva personalidad. Soy humilde. Quiero que los jugadores vayan cogiendo un poquito de ritmo. Y me pone lateral izquierdo. Este modo carrera va a molar mucho, ¿eh? Te imaginas ahora que ponía 2-3 y hemos perdido en 5 minutos. Podría pasar perfectamente. ¿Qué es esto? ¿Polvo de nieve? ¿Estamos ya en Navidad? ¿O en Colombia? Sam Gallingham. Inglaterra. Nos han vuelto a convocar otra vez. Y jugamos contra el Barton Albion. A partir de ahora les voy a llamar el Villarreal B. Cuando más juego en esta división me doy cuenta de que realmente no noto una bajada de dificultad. Yo pensaba que nos iba a bajar mucho más la dificultad. Rollo en plan, a ver, con 84 de media, jugar en una segunda o tercera división tendría que ser diferencial, ¿no? Pues no. Lo estoy notando realmente como que estoy jugando un modo carrera como los que he jugado antes. Toma. ¿Qué pasa más bueno? Y no estoy notando para nada tener una ventaja. Dime que es penalti. No es penalti. Perfect. ¿Empiezo a perder la fe? No lo sé. Soy yo solo, ¿eh? Soy yo solo. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y literalmente ahora soy yo solo contra toda la liga. ¿Descarga? Manin, descarga, por favor. Necesito a un mediafire ahí arriba, un mega o algo, ¿sabes? Necesito que hagan descargas con el balón, tío. Si no bajan la pelota ellos, yo no la voy a bajar midiendo metro sesenta. Es imposible. Si no tengo a un tío ahí al que le llame mediafire que se dedique a descargar todos los balones y a bajarlos, imposible. MCO. Empezamos a hablar ya el idioma del basado, ¿eh? Ahora empezamos a hablar ya el mismo idioma, el entrenador y yo. Buena, buena, mega ubload. Hermano. No, 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 no. Tengo que cambiar, tengo que cambiar. Tengo que ser el bueno. Samu el bueno, el bueno. No puedo volver a caer en esa tentación, hermano. Estoy viendo un árbol, un árbol. He visto un árbol por primera vez en FC. Estoy viendo cosas ya, ¿eh? De hecho, esta jugada es bastante galiño, ¿eh? Fíjate aquí cómo se la tira arriba el capi, el capi al suelo. Y luego desde aquí, ¡pum! Fíjate la folla seca que ha hecho el balón. Y los árboles y las casas detrás, tío. Creo que es la primera vez que lo veo en FC. Qué bogada, pero me ha hecho ilusión. Dale, dale aquí, hermano, que la habéis cagao. Venga. La habéis cagao. Mira que lo sabía. ¡Toma! No me puedes fallar eso, no me puedes fallar eso, no me puedes fallar eso. No me puedes fallar eso. Se la di porque yo estaba ya muerto. Este partido me está costando, ¿eh? Me ha costado mucho... ¡Uf! El buenísimo. Ese palo y ese uno contra uno fallado me han doliado como dos puñaladas. Número 18 de goleadores. Cuatro goles en doce partidos. Asistencias. Terceros. Cuatro asistencias en doce partidos. A solo uno del máximo. No estamos rindiendo bien en tercera, ¿eh? Hay que cambiar. Vamos a por el Oxford. De momento no he querido mirar ni la clasificación porque yo entiendo que no estamos líderes ni estamos todavía arriba. O sea, creo que estamos más bien abajo, ¿eh? Poca broma. Entonces, mi objetivo es... Lo primero, dar esta asistencia. Lo segundo, esperar tres o cuatro partidos, ganarlos y ya ver la clasificación. Porque si no, me voy a tiltar. Entonces, poquito a poco vamos haciendo nuestro trabajo y cuando llevemos ya unas jornadas de ganador, metiendo goles, asistencias, levantando la moral del equipo, ya es cuando vuelvo a mirar otra vez la clasificación y digo, bueno, pues igual no estamos tan mal, ¿no? Para ascenso directo igual nos da, pero unos playoff los ganamos. Y eso es lo que quiero ver. Buen rumbo. Estoy. Me la pela, ¿eh? Tiro. A la primera, gente. A la primera. Primer disparo, primer gol. Galingam está de vuelta. Tengo que cambiar la celebración. Es una absoluta basura. Luego cambiamos celebración. Tiene que ser alguna más cristiana. Celebrándola así o yo qué sé. Hay que dar gracias a Dios, tío. Porque ahora somos un nuevo jugador. ¿Quieres el desmarque, hermano? Pues toma, pase. Que pase. Que pase te acabo de dar. Dispara, ¿eh? Ya está, ya está, ya está, ya está. Y simulamos hasta el final. 0-3. No se movió el marcador. Langstaff, Galingam y Yata. Esto empieza a funcionar. Amistosos internacionales. No es mi función actualmente. Voy a entrenar y voy a simular. ¿Entrenar? ¿Para qué? Para que Sudgate me vaya metiendo en el once inicial. Para cuando lleguen los partidos importantes estar preparado. Tenemos tres puntos de habilidad que van a ir. Dos a equilibrio y otro más a control de balón. 85 de media. Subimos uno. Parecita. Estoy aquí otra vez. Va, va, va. A la otra. Esa es buenísima. Estoy aquí. Uh, fútbol champán ya. Ya empezamos con el fútbol champán, chicos. Me gusta lo que voy viendo. Y mientras trato otro golito. Esta celebración, mierda. Se me olvidó cambiarla, tío. La tengo que cambiar. Tío, si empezamos a robar ahí es que tenemos mucho ganado. Porque desde aquí, claro, es que yo tengo disparo desde aquí. Entonces, si ellos roban, yo con mi disparo me puedo aprovechar muchísimo. Y aquí, aunque sea bug, tío, pero lo voy a hacer. Me da igual, ¿eh? Tenemos que empezar a aprovecharnos de estas situaciones. La máquina no tiene pida con nosotros. Nosotros no tenemos que tenerla con la máquina. Esto lo hicimos mucho en el primer Samu Galicia. El pedir siempre la jugadita hasta de córner, que estaba chetada. Y lo vamos a seguir haciendo. Me la pela. Toma. Me gusta. Por fin, aprendió que su lugar no es cerca de mí. Es lejos de mí y según le venga, enchufar alguna. Uno, dos. Lo pasamos al final mal. Chixen. Nos metió Smith y poquito más. Pero otra victoria, más tres que lo importante. Y man of the match. Los colecciono. Entrenamos y vamos a la peluquería y a cambiar la celebración de una. Nos vamos a poner este peinadito, pero no se preocupen porque irá creciendo. Y como ya no somos tan niños, nos vamos a dejar un poquito de barba. Somos capitanes, tío. Tenemos que intimidar. Me gusta esta, tío. Al servicio del equipo. Se ve como mucho mejor ya el jugador en el campo, ¿no? O sea, no sé. Es como que tiene más fita de jugador. Antes parecíamos un niño, un puberto. No sé cómo se llama. Un preadolescente. Y no sé. Como no teníamos ni un pelo en las piernas. Por no decir en otro sitio. No sé. Le queda como más pro ahora a este jugador. A ver esta presión. Si la hacemos bien. Vale. Bien hecha. Yata. Dispara. Qué fácil es el fútbol, Yata. Si es que no hace falta que hagas otra cosa. No te quiero cerca. Solo quiero que cada vez que te llegue, le pegues. Ya está. Gánala, tío. Gánala. El árbitro podía haber sacado aquí amarilla si quisiese. Podía haber sacado amarilla perfectamente. Se cagó el árbitro. Se cagó. Devuélvemela, hermano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Devuélvemela. Qué jugada ensayada es esta, tío. Pero qué jugada ensayada es esta, por favor. Nos hemos perdido todos. El día de las jugadas a balón parado no lo hicimos, tío. Menos mal que resolvemos igual, ¿eh? En el 95 metemos el 2-0. Perfecto. Y asistencia nuestra. ¿Doble asistencia? Doble asistencia. El buenismo. Alcanzando el nivel ultra instinto. Eso es lo que pretendo. Perfil bajo y a seguir ganando. ¿Qué hago? ¿Me meto otra más de aceleración? Yo creo que renta, ¿no? 85 de media. Contra el Birmingham. A por ellos. FAK. Va. Buena. Como driblo, ¿eh? Tengo cositas de... De Neymar. Uy, qué golazo, por Dios. Hostia, qué golazo. Que he dejado a dos en el suelo y la he enchufado por toda la escuadra. Y mi nueva celebración, cabezazo al banderín. Así se llama. Cuéntenme qué sentido tiene este man comiendo césped en el suelo. Y de repente yo con la izquierda... Uh, va buena, ¿eh? Y va muy buena. El entrenador borracho celebrándolo. Y ahora mismo Garingham que por fin ve la luz al final del túnel. El buenismo manda y no tu banda. Aguante, Dios, perros. Que hacía mucho que no lo hacía. Buena pérdida. Vas a mamar, hermano. Vas a mamar. Vas a mamar. ¿Por qué? Porque tuve paciencia. Porque no me cabree. Porque no me cabree y seguí luchando hasta el final. Esto es una elección de vida, hermanos. Siempre da revancha a todo. El fútbol... Y poco más. La verdad, el resto de vida es una mierda. Pero el fútbol por lo menos sí que da revancha. Pasamos de ronda a la FA Cup. Dos goles míos. ¿Qué más quieres? Rendimiento de alto nivel. Seguir esforzándote. El buenismo. Embajador David, 100.000 euros. Directos para un orfanato. Yo no lo quiero. ¿Leer un libro de un empresario rico? No, hermano. Yo solo leo la Biblia. No se ve nada a los dos de negro. Se ve poquísimo, hermano. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. ¿Paro desde aquí? Hostia, como le pego, ¿eh? Como padrastro borracho. A ver este centro. Está bien puesta. Estoy aquí. ¡Qué bien me da fire! No puede ser. Estoy a punto de caer otra vez, chicos. Estoy a punto de caer otra vez. No puedo, no puedo. Pensamientos intrusivos ahora mismo en mi cabeza. Me apetece ver el mundo a arder, ¿eh? Me apetece ver el mundo a arder ahora mismo. Mucho. ¿Pero este perirrojo quién es? ¿Quién es? Una buena pinga. Nos hemos comido los dos. 0-0. Hermano, estamos jugando contra el segundo. 42 puntos. Y estamos a 9 del ascenso directo. Se puede perfectamente. Si hubiésemos ganado este, habría sido un buen punto para intentar ya pillar a los de arriba. Hay que ganar el siguiente partido contra el Bristol. Hoy tengo las puertas abiertas y entran los gatos. ¿Algo que decir? ¿Quieres decir algo bonito? Así me gusta. Por favor, bendíceme y haz que tenga suerte. Tengo la bendición de Dorian. No puedo fallar. ¡Bendición de Dorian! ¡Dorian! ¡Chico, que este gol es tuyo! Mira qué golazo marcaste. Es tuyo este gol, te lo juro. Diablo. La bendición de Dorian, banda. Tengo que empezar a sacar bendiciones de los gatos. ¿Confío? Confío en este equipo. Confío en este equipo. Confío en este equipo. Rubén Díaz y Marcelo tuvieron un hijo. 0-2. Así se quedó. Me voy a meter otra de finalización. No sé en cuánto afectará esto. A meter por las escuadras o yo qué sé. Pero me voy a meter otra. Y otra de penalti, tío. 86. No quiero fallar más penaltis. Fallé uno en la final de la Eurocopa. Creo recordar. Estoy fallando cada uno que tiro. Si tiro tres, fallo uno y medio. Posiciones. Seguimos sextos. 44 puntos. Chicos, FA Cup. Ronda 3. Nos he tocado contra el West Brom. Es lo que hay. Hay que luchar ahora contra equipos Premier. Así que a por ellos. No espero nada de este partido. Suelo divertirme. Giro. Esa es. Esa es. ¡Mano! ¡Mano, Arby! Pita, pita la falta, Arby. Pita la falta. ¡Uh! Qué buena era. Aquí me tengo que tirar. No puede pasar. Perfecto, tío. Una defensa perfecta. Acabo de caer haciendo esta defensa que los modos carrera anteriores en otros FIFA, ya no me acuerdo en qué años. Yo creo que eran 15 o 16 o por ahí. Molaba cuando los puntos eran dinámicos. Es decir, cada 100 pases te subimos uno de pase corto, cada 5 centros que completes pues te vamos subiendo algo, ¿sabes? Que vayas formando tú al jugador en el terreno de juego según como vayas jugando y no por un sistema de puntos, ¿no? O por ejemplo, que la camiseta de manga larga no te la podías pillar hasta que no habías jugado un partido con lluvia, que esas cosas molaban mucho. Y te compraba las botas. Los diseños de las botas te las comprabas también. No como aquí, que te salen y no sé cuándo salen, cuándo dejan de salir, con actualizaciones y no sé qué más. Ese fue el pick para mí de los modos carrera, no broma, ¿eh? ¡Grande entrenador! Enhorabuena porque ha eliminado el FA Cup. ¡Ah, que hay vuelta! Perfecto. Me callo y asimilo. Así que vamos a por el West Brom. FA Cup. Recen. Presionen, presionen. Estamos en casa, señores. Tienen que sufrir el infierno de North County. ¡Si me la juego yo, tío! ¡Qué casualidad! Le di al palo largo y decidió el jugador que era buena idea tirarlo por el corto. Toma. ¿Y esta recuperación, crack? Esta no te la sabías tú, ¿eh? La de recuperar el balón no te la sabes. ¡Ulo! Sí que se la sabe, sí se la sabe, sí. Estoy. Buenísimo. ¿Quién entra? Pero ¿por qué este tío no sabe rematar de cabeza? Solo sabe hacerlo de tijero de chilena. Bien defendido. Estoy aquí solo contra el peligro, ¿eh? Yo solo defendiendo. El 35. Tú, el que me ha barrido antes. No puede ser. Esto ya es algo personal. Está bien defendida la jugada. Es que tira desde fuera del área. Ahí tiene que llegar el portero. ¿Está bien tapado o está bien de todo? A ver, en realidad sí tiene disparo desde fuera del área. Igual no está muy bien tapado. Pero bueno, normalmente esas no suelen entrar. Por favor, ¿eh? Por favor. No ha hecho nada el West Brom. Pero nada de nada. Y vamos a quedar eliminados en la ronda 3. Cosa que me parece perfecta. ¿Por qué? Porque así nos centramos en la liga. Quiero ascender. La FA Cup volaría mucho. Sí. Pero no es realista para un equipo de tercera división. Demasiado tengo ya con sacar todo esto. Adelante. Joder, que pase de mierda, tío. Había que haber abierto más. Bien barrido. Sí, señor. ¡Toma! Por favor, no la peches. ¡Vámonos! Empatamos en el 88 con asistencia. No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. ¿Les podemos llevar a la prórroga o es penaltis directamente en FA Cup? No sé. No pregunten. Espérate. No creo. Tío. Si la estoy ajustando lo máximo al palo, ¿por qué me la tira al medio? De verdad, ¿eh? Teniendo cinco estrellas en las dos piernas. Bueno, banda, nos vamos a la prórroga. Es lo que toca. Espérate. Es un auténtico golazo. Esto que acaba de pasar es una absoluta locura. Literal. Yo qué sé, tío. Zinedine Zidane. No, Zinedine Zidane no porque fue directo. Pero, madre mía. Come pinga, porterín. Que vamos a por la siguiente ronda de la Premier. ¡Ay, señor! ¡El poder de Jesucristo! ¡Oh! Estuve nervioso. Pero mira, mira qué calidad, tío. Buah, qué bien. ¡Sí, sí, 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 sí! Nos vamos a la siguiente ronda de la FA Cup. Qué jugada en el momento más tenso de todo el partido, ¿eh? Final de partido. Doblete y asistencia, tío. O sea, ya está. Me la he sacado, ¿eh? Este partido me la he sacado. Tenemos que ganar este partido. Si lo perdemos, podemos perder posición de playoff. ¿Gánala? Estoy. Y mira, 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 mira. Porque soy hombre de fútbol y yo veo a los compañeros. ¡Qué buena! ¡Ay, si llegas a llegar! ¡Es el Canutos! Perfecto, tío. Con el Canutos ganamos. Es que me queda poca energía, ¿eh? Me queda poco aquí. Entonces yo creo que va a ser intentar tres o cuatro disparos más o algo. Y mira, la suerte está echada, tío. No puedo con todo. Y mira, tío. No puedo con todo. Igual pido cambio porque es que tengo miedo a lesionarme, ¿sabes? Hostia, este tío dónde va. Guapardo, guapardo. ¿Cuántos somos? Pero no te vayas. Hostia. Hostia. ¡Qué inesperado, ¿no? De repente soy Leo Messi. Y dos palos que no olvido. Uno de un compi y otro mío de falta. Y al final minuto 83 y aquí estoy como un tigre aguantando todo. Me voy a reventar el ligamento cruzado y no voy a poder volver a andar jamás. A partir de ahora tendré que usar pañales porque me cagaré encima porque he perdido movilidad de cintura para abajo. Pero aquí estoy metiéndome todos los minutos posibles con mi equipo. Arby, pita al final. Mira, si la tengo yo va a pitar. Cómo lo sabía, tío. Es que al árbitro le gusta pitar cuando la tengo yo, ¿sabes? Cuando puedo marcar un gol, siempre pita. Kupamecano, al Atlético de Madrid. Milenkovic, al Benfica. Y Mateus Reis, al Mallorca. Cerramos todo el mercado de fichajes. One club man, no nos vamos a ningún lado. Y en la FA Cup ronda 4 nos ha tocado contra el Liverpool. En el próximo episodio nos vamos a bajar gracias a la ayuda de Jesucristo y a mis skills de pro player del FC al todopoderoso Liverpool. Una hormiga contra un gigante, pero la hormiga es el Liverpool. Yo soy el gigante. Me los voy a reventar, te lo juro. Like, sub y comentando todo el mundo. Y que os vaya muy bien, perros. Atentos porque se van a venir muchas cosas. Adiós.